Ella es la flor más bella Vagando por las estrellas Ya más que el sol Baila y se dibuja en la luna Cuando se pierde la bruma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como ella no hay Sin llegar a besarte Con su boca de fuego Tu loco deseo De ahí olvidar Todas las tristezas Y crueldades del mundo En un solo segundo De felicidad Ella es la flor más bella Vagando por las estrellas Y ya más que el sol No, 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 no ¡Gracias!